¿Cómo están mis queridos pandas? Sean bienvenidos a esta vez o sean bienvenidos a un nuevo video más Si, como el video pasado reaccionamos a la tendencia del on task Si, a la tendencia, esa no es la tendencia, pero ese video es pasada Te dejo en las pestañitas de este lado para que vayas a verlo porque está muy interesante Recuerda, buenos días, buenas tardes y buenas noches Recuerda que vivo en Japón y yo, yo me llamo El día de hoy vamos a reaccionar, como ustedes ya vieron en el título Vamos a reaccionar a estos comerciales que grabé hace más de 10 años Si, fue en el colegio, eran unos comerciales para que la gente viera Claro, los comerciales son para que la gente lo viera Estos comerciales salían en la televisión y la gente que los veía Hacían, oh ese colegio es bueno, voy a meterle a mi hijo ahí Entonces, para resumirles un poco la historia Yo estaba en mi colegio, tenía banda y coro polifónico Y si, yo estaba en el coro polifónico Y las personas que estaban, los integrantes del coro polifónico Grababan estos spots porque eran los que cantaban pues Así fue como grabé estos comerciales Y ya vamos a parar de tanto bla 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 Y vamos a empezar a ver los comerciales que grabé ¿Qué me escribe ahorita? Vamos a ver estos comerciales que grabé hace más de 10 largos años Comencemos ya Para comenzar, el título de este video se llama Coro Secundaria Tiene 2896 visualizaciones en YouTube Porque creo que este video lo subieron bastante tiempo después de que salió en la televisión O sea, ya este video, cuando lo subieron a internet Este ya era obsoleto, ya había pasado tiempo Fue publicado el 5 de diciembre del 2008 Entonces este video tiene ya, si no me equivoco, 11 años A ver, vamos a ver matemáticas Sí, 11 años tiene No tiene comentarios Y vamos a ver Vamos, el video dura un minuto Si no me equivoco, en este video creo que salgo Uff, porque ese video no lo veo hace tiempo Creo que en este video salgo en la parte principal No estoy muy bien seguro No estoy seguro del todo Pero comencemos Porque qué nervios Me voy a ver los comerciales que grabé 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 1 Estoy ahí yo adelante Ay, qué recuerdo Oye, pueden creer que este video ni siquiera tiene HD No tiene calidad HD ¡Vamos! 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 Siempre adelante Con su forma de gustar El mejí Habacán Hoy es va a cantar Un feliz año nuevo Y una feliz Navidad Se acabó No, tengo que ver el principio de nuevo Porque justo al principio En el principio Un extracto de unos cuantos segundos salgo yo Vamos a verlo de nuevo Solamente esa partecita 2, 1, 2, 1 Ahí, ahí, ahí Ahí estoy yo Que el niño Jesús En sus corazones Ya, pare Sí, justo en esa parte salgo yo Es como que la profesora de coro nos decía este Te vas a poner Toshi tú Ahí en medio Tu compañerito va a agarrar el niñito Le va a dar un besito Y tu amiga del costado Ustedes solamente van a ver No van a darle besito Y como que yo estaba así mirándolo ¿Por qué no le doy besito yo al niño? Era una cosa loca Pero Era un comercial que grabé O sea Ya Yo había perdido el miedo a las cámaras Ya era todo un pro Ya sabía mi futuro que esto iba a estar aquí Delante de las cámaras En YouTube Ahora vamos al siguiente video El siguiente video como título tiene Coro nivel secundaria Vamos a ver la calidad del video Solamente tiene lo máximo que es 240p Este video fue subido el 21 de diciembre del 2009 Ahora sí vamos a Darle play Feliz Navidad deseamos A nuestra chica y amado Feliz Navidad deseamos Y feliz año también El que que abarca le pide Ahí salgo yo Feliz Navidad a todos Feliz Navidad deseamos Oye que tal propaganda Le estoy haciendo al colegio Feliz año también Feliz año también 2010 Feliz Navidad Se acabó Vamos a ponerle justo en la parte donde salgo yo A ver vamos a adelantarlo Justo aquí Oye Se pasó Justo en esta Parte de aquí Ahí justo en esa parte de ahí salgo yo Ahí como ven Estoy yo Con mi compañerito Este Diciéndole Oye dale click aquí Suscríbete al canal de Toshiyabi Aunque en ese tiempo no haya existido Ya suscríbete Si creo Si no me equivoco muy bien Que la profesora Dijo La profesora dijo Este Se van a sentar ahí Cada alumno En una computadora Y Tu Toshiy Le vas a Como vas a hacer Como si le estuvieras Enseñando algo A tu compañero Como que tu amigo Como que tu compañero No sabe Oye no sé Que este Como hago aquí Y te dijeron Ah es fácil Tienes que darle click acá Y tu con tu manita Estirabas Ya yo Ya no tenía miedo A las cámaras En ese tiempo Ya era todo un pro Ya Si ya Ay que recuerdo De estos comerciales Me Me ponen un poquito Nosálgico Porque ya pasaron Diez años Y diez años Es bastante Que será la vida De mis compañeros Un saludo a todos Si es que ven este video Y pues Aquí están los comerciales Que grabé Hace más de diez años Y Que es lo que te parece Déjame un comentario Acá abajo Te parece que fue gracioso Tenía Era un niño Prácticamente Tenía Cuanto Era doce Trece años A lo mucho Catorce habrá sido Que Salía ya En la televisión Si en la televisión Y gente Esos son los pequeños Comerciales Que grabé Cuando aún Era pequeño Hace más de diez años Estos fueron los comerciales Que grabé Hace más de diez años Y si te gustó Dale un like A este video Si dale un like 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 Dale un like A este video Like Oye ya para ya Dale un like A este video Suscríbete En el botoncito De allí abajo Que dice Suscribirse O en la parte final Donde está Mi foto También dale click A la campanita Y activa las notificaciones Para que cada vez Que suba un nuevo video Se te notifique Al segundo instante En el que publico el video Y seas uno de los primeros En verlo Si Dale like A este video Suscríbete Activa la campanita Y conmigo será Hasta Otro video Más Los quiero pandas Recuerden Sean felices Conmigo será Hasta Otro Video Más Chao